Facundo Cabral logró transformarse en uno de los pioneros de la autoayuda, cuando sin saberlo, la ejercía desde sus canciones. Facundo Cabral, trovador espontáneo, filósofo natural, nómada eterno, pasajero en trance, entretenedor irrefrenable, cantautor emocionante, pensador que hace pensar. Hoy, en exclusiva, en Emas Urbanas. Amigos televidentes, tengo el agrado, el placer y el honor de volver a entrevistar a mi amigo, porque usted es mi amigo, ¿verdad? Somos amigos. Somos amigos de antaño. Hace muchos años. Sí. Hemos compartido sueños, hemos charlado y pensé muchas veces, si lo hubiese conocido unos años atrás, cuando yo era más joven, y le podía prometer algo un poco más voluptuoso. Y entonces, bueno, Facundo Cabral ha estado en entrevista en 1996, también en el 2009 y ahora. Hace 15 años. Imagínese, yo estaba chiquita, yo. Y entonces, ahora ya cuántos años, mejor no digo le da verdad, porque ya hasta vergüenza me da. Entonces, en este segmento, las confesiones de Adán, tremendo Adán el que tengo al lado, mensajero mundial de la paz, mensajero mundial de la paz, más de 70 libros. ¿Qué más se puede decir de Facundo Cabral si ya en las redes sociales está invadido completamente por todos sus fans? Qué lindo que haya quedado todo eso en la gente, ¿no? Sí, lo adoran. Lo adoran. ¿Sabés qué lindo haber dejado algo para compartir, no es cierto? Completamente. Entonces, te vas bien de esta etapa terreno. Cuando murió mi madre, bueno, morir es un verbo demasiado grosero. Cuando mi madre se nos adelantó, el padre Javier, con el que siempre discutían, pero se amaban, fue el encargado de decir las últimas palabras, despedirla y cerrar el cajón. ¿Sabés qué dijo? Que era brillante el padre, pero dijo una frase cortita, pero maravillosa. Dijo, Sara, me da gran placer saludarte por última vez y decirte una cosa. O sea, fuiste lo único que se puede ser en este mundo, una buena persona. Y fue muy emocionante. Me acordé, te acordás de la frase de Machado, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Ser una buena persona, si dejaste algo que valía la pena, un hijo, lo que sea. La sonrisa de alguna gente cuando recuerda tu nombre, ah, mi Dios, entonces no pasaste en vano. Una persona que tiene un nivel espiritual tan espectacular, que ha recorrido tanto el mundo, que ha saboreado tantas cosas maravillosas, ¿cómo no se ancló a una sola mujer? Porque no creo en eso, querida. Yo nunca amé a una sola mujer. Creo que a nadie amó a una sola mujer. Siempre pasa alguien más por tu cabeza. Lo que pasa es que yo lo ejecuté. Yo nunca creí, yo siempre le fui fiel a la vida, fiel al amor. Me he enamorado tantas veces, a veces en el mismo día. La pelirroja que es tan sensual, la morena que es tan cálida, la china que es tan inteligente, la otra señora que tiene tanta clase. Siempre, no te enamoras de una sola persona. Te acostumbras a una persona, no quiere decir que sea lo real. Como si te dijera que me gusta un solo autor. No, me gustan miles de autores. Me gusta cardenal como Bradbury, como Borges, como Homero, qué sé yo, lo que sea. Esa es la riqueza de la vida. Pero el problema, Facundo, es... Yo estoy de acuerdo con tu filosofía, que es tuya, particular. ¿Qué pasa cuando las mujeres, cuando las mujeres que han habido en tu vida, se enamoran? ¿Cómo haces para convencerlas de que no podés ser...? No, porque generalmente no tienes relaciones con gente con la que tienes ideas similares. No, yo conocí mujeres muy libres, muy abiertas, muy ricas de pensamiento, de libre pensamiento. Si no, no hubieran estado conmigo. Uno siempre está... Vos tenés algo que ver con la persona que estás, en muchos sentidos. Desde lo intelectual hasta, qué sé yo, hasta lo sexual. No, jamás hubo ese problema. Una sola vez, una sola vez. Tuve una novia en Buenos Aires que un día me dijo, no, 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 esto no puede seguir así, tenés que elegir. Todas las mujeres soy yo. ¿Todo el mundo o Buenos Aires? Y le dije, me hiciste una pregunta fatal. Por supuesto, ¿cómo voy a dejar al mundo por una sola persona? El mundo. Y me voy a olvidar de tantas mujeres maravillosas por una. No, yo nunca pude eso. Ahora... Con toda salud, cuidado, sin querer y molestar a nadie. Vivís con la gente con la que podés vivir. No podés vivir con toda la gente. No toda la gente es igual. Hay algo en tu vida, porque has pasado por tantas cosas, tanto reconocimiento, además que me encanta. O sea, yo soy, me siento tan feliz cuando personas como usted, usted no le gusta que le diga a usted, ¿verdad? No. Como vos, que ya me había dicho en la entrevista pasada, no me digas, no me dices, no me digas tú, no me digas tú, ni no me diga usted, dime Tiger. Tiger. Entonces, que he vivido tantas cosas, que me pregunto, ¿hay algo que usted todavía no ha hecho que quisiera hacer o que le hubiese gustado hacer? Sí, cómo no. Aunque te parezca mentira, me hubiera gustado vivir en una casa. Jamás viví en una casa. Ya lo hablamos. Desde el primero de enero del 1960, que debuté en un hotel, cantando en un hotel, y que vivía en ese hotel, he vivido siempre en hoteles. Y la única vez que podría haber llegado a vivir en una casa, era una sorpresa para mi mujer, que fue la que murió en el accidente con la niña. Y sucedió el accidente y nunca se enteraron, pero nunca viví. Sí, a veces fantasía, o qué diferente hubiera sido. Sería un abuelo típico, un sábado a la tarde, tomar café con mis nietos, ver el árbol que plantamos hace 50 años, cultivar un jardín, sí. Me hubiera gustado. Lo que pasa es que no lo conocí. Pero si tuviera una reencarnación, a lo mejor en lugar de viajar haría eso. No vayas a creer que yo estoy en contra de la gente que vive en un solo lugar, para nada. Yo he conocido, los más sabios que conocí, nunca salieron de su lugar. Dar la vuelta al mundo no es una seguridad de que vas a dejar ser tan torpe. ¿En qué hubiese cambiado, siente usted, su vida, el haber podido tener la oportunidad de estar radicando en un hogar, en un solo lugar, de haber estado en tantos hoteles y de vivir todo el tiempo en hoteles? ¿En qué cree usted que hubiese cambiado su vida, su personalidad? Y muchísimo. Somos los que vivimos. El hombre es uno, el hombre es su circunstancia, decía Gasset. Sí. Seguramente pensaría diferente. Pero no lo digo con dolor, ni como si fuese una pena sospecha. Si pienso, a lo mejor me hubiera gustado. Pero tampoco lo extraño porque nunca lo viví. Yo conocí solo esta vida. Los hoteles, los países, los teatros, los amores de paso. Tener solamente dos camisas, una para cambiarte cuando te lavan la que tenés puesta, porque hay que andar liviano en el camino. Una sola chaqueta, que me habrás conocido con esta chaqueta seguramente, debe tener 20 años. No sé qué hubiera cambiado. A lo mejor sería más elegante, tendría más ropa, qué sé yo. Festejaría la noche buena en un solo lugar. Sospecho que debe ser lindo. Tal vez viviría frente a un arroyo. A lo mejor habría un árbol, un naranjo. Cultivar la tierra que pensé que iba a ser mi vida era posible porque yo me crié en el campo, en los oficios. Sería un granjero. A lo mejor si me hubiera ido muy bien tendría una hacienda, qué sé yo. Ahora, usted comenta algo que me encantó. Que es cuando un periodista le preguntó que si usted consideraba que Dios y que la vida era tan justa, ¿cómo era posible que usted no tuviese el éxito de Julio Iglesias? Ah, sí. Eso me lo dijo un señor del New York Times. Yo cantaba por primera vez en el Lincoln Center. Y bien eufórico al camarino al final y me dijo, estoy de acuerdo en todo lo que usted dijo esta noche, excepto en que Dios siempre es justo. Le dije, yo no coincido, no comparto eso porque si Dios fuera siempre justo, usted tendría que tener tanta fama y tanta difusión como la Iglesia, si es obvio que no lo tiene. Entonces, Dios no es justo. Yo creo que usted debería tener. Y le pregunté, ¿usted cree que Dios sabe todo? Y me dice, por supuesto, si no lo sabe Dios. Y le dije, bueno, entonces Dios sabe que Julio necesita más éxito que yo para vivir y se lo dio. Pero también Dios sabe que yo necesito más libertad que Julio para vivir y por eso me hizo más libre. Y es cierto eso. Dios te da lo que vos tenés que tener, lo que conviene a tu vida. O sea, mi vida no fue querer ser famoso ni ser el éxito. Mi vida fue ser un hombre libre, honesto con mis convicciones, sin molestar a nadie y no poseer nada, porque yo no sé cuidar cosas. Si tenés muchas cosas, estás más atado. Nunca tuve cosas para no tener que cuidar nada. Entonces, por eso me he ido de un país a otro sin ningún tipo de dolor. Yo aprendí el desapego al principio a la fuerza porque estaba solo. Y eso me hizo un tipo libre, liviano. Sobre el matrimonio, sobre el matrimonio que hoy por hoy en Nicaragua, al menos, que somos del tercer mundo y que todo nos llega atrasadito, ya el objetivo de vida que tenían antes los jóvenes, que era estar casado, tener hijos, ya se ha convertido en otra cosa. Ya quieren ser profesionales y hasta después casarse. ¿Qué opina usted del matrimonio? Nada, nunca me interesó. Me parece una locura hacer un juramento ante, qué sé yo quién, de por vida. Qué sé yo lo que pasa con la vida. ¿Cómo voy a jurarte amor eterno si no sé lo que va a pasar esta tarde con mi vida? Eso es una locura, es una ficción, eso es una hipocresía. ¿No siente que sirve, digamos, como parámetro para la sociedad? Sí, la sociedad es un fracaso, no estoy loco. No es un fracaso la sociedad. Se está matando, está sufriendo todo mi país por un partido de fútbol. Hay gente que se suicida por una sola mujer, un solo hombre. La economía está ordenada, hay gente que trabaja en lo que odia, hay explotadores. La sociedad es eso. ¿Cuántas parejas, cuántas amigas tenés vos de tu edad que ya están separadas? El 70% mínimo. Entonces, ¿cómo vas a insistir con algo que nunca funcionó? Yo te amo hoy, qué sé yo, mañana. Ese es el amor. Y si vos no estás dispuesta a ese juego, entonces te quedás afuera de la vida. Pero no hay nada eterno. Por ejemplo, tal vez la funcionalidad podría ser para los hijos, el hecho de contar con padre y madre. Bueno, a mí me pasó eso. Yo te cuento mi experiencia. Mi padre se fue un día antes de que ellos nacieron. La dejó a mi madre que le echaron de la casa, ya tenía seis hijos, yo en la panza. Nací en la calle, la noche que le echaron, en una esquina. En la esquina de la casa donde ella vivía. Yo conocí a mi padre cuando tenía 46 años porque vino un concierto mío y después fuimos amigos porque recordé el bandamiento. Honrarás al padre y a la madre y yo no era quien para juzgar a mi padre. Pero yo tengo la experiencia conmigo. Murieron cuatro hermanos en nueve años de hambre y de frío cruzando el desierto. ¿Te gusta? ¿Cuánta gente que está viendo el programa le pasaron cosas similares, aunque tal vez no tan trágicas, no tan enormes como cuatro hermanos? ¿Cuánta gente conoce eso? ¿Ves que se llevan bien todas las parejas? Ahora, usted conoció a su papá cuando usted tenía 43 años. Sí, sí. ¿Hubo un impacto en su vida? ¿En qué cambió su vida al conocer a su papá? Cambió por completo. ¿Por qué? Por completo, porque me di cuenta, mirá qué cosa interesante, eso que me preguntás, eso nunca me preguntás. Porque yo era muy famoso en mi país y en unos cuantos países por transgresor. Se supone, hasta se decía que yo era el padre de la canción de protesta, porque cuando yo creé el primer disco en 1960 no existía esa manifestación en la canción. No existía para nada, ni siquiera existía Bob Dylan en Estados Unidos todavía. No existía nadie, nada de eso. Yo me di cuenta cuando conocí a mi padre, yo dije, y por este tipo yo me arruiné tantos años, por este tipito, por este hombrecito. Cuando yo odié tanto y le eché toda la culpa a la sociedad, se acabó la protesta en mi vida cuando conocí a mi padre, porque me di cuenta que todo lo que yo había gritado a la sociedad era una carta abierta que le mandaba a ese señor. Cuando lo tuve enfrente dije, por este señor, ¿cuánta gente estará pensando, por ese gusano que es un enano, yo lo crezco con mi miedo, es una autoridad en mi vida? ¿Cuánta gente está pensando ahora de su jefe o de quien dirige su sociedad?